Pues informarles que efectivamente una persona que se encontraba privada de su libertad en el centro de decisión número uno ya tenía un par de días presentando algunos cuadros ahí de infecciosos y bueno pues se tuvo la necesidad de ser atendido ya en el hospital 450 ya una atención más especializada y incluso algunos estudios que había que hacerle y bueno pues por ahí logra burlar la vigilancia de los elementos de la policía penitenciaria en determinado momento y abandonen nosotros de manera inmediata se nos da aviso y bueno pues armamos unos aros de seguridad esperamos lograr capturarlo lo más pronto posible incluso por su misma salud porque si es posible que vaya con alguna enfermedad delitada Bueno pues eso ya lo vamos a ver ahorita definitivamente bueno el actuar legal tiene que ser de una manera muy responsable pero ahorita pues lo que estamos abocados es precisamente a hacer la captura de esta persona fíjese que él estaba por posición de droga tendría alrededor de unos tres o cuatro meses entonces pues no es una persona considerada de alta peligrosidad incluso tenemos entendido que ahorita en cuanto le pasen los efectos de la propia medicina pues él pueda incluso por el dolor tan intenso que traía que lo estaban apenas a punto de sacar los estudios pues es posible que no pueda avanzar mucho entonces bueno pues estamos todas las autoridades yo agradecerles esa coordinación que siempre ha existido en la búsqueda y bueno esta persona había sido detenido por el lado de Tamazula por la posición de droga y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y bueno estaba en el centro de la opción Bueno sería muy aventurada mi parte ahorita ellos estaban sacándole apenas los estudios cuando sucedió esta situación cuando logra evadir la vigilancia de los propios elementos pero bueno sin duda alguna cuando ya podamos hacer la captura podemos dar más informes Sí definitivamente, definitivamente ahorita estamos buscándolo todas las autoridades en todas las zonas pero ahí armamos unos aros de seguridad y es posible ya íbamos con algunos indicios por donde ha estado incluso las propias cámaras del C5 algunas otras cámaras también de particulares y bueno podemos pronto poder dar con esta persona La persona tiene 32 años La persona tiene 32 años la ciudad tenía 32 años El CYPE El CYPE El CYPE El CYPE El CYPE El CYPE Le CYPE Gracias por ver el video.